¡Suscríbete al canal! Desde el Centro de Convenciones Siglo XXI, hoy es el último día de la Filet, la Feria Internacional de Lectura aquí en Zucatán. No te lo puedes perder, ven a darte una vuelta. Hay mucha gente y el día está riquísimo para estar acá un rato. Está lloviendo afuera, está fresquito, la vas a pasar muy bien. Y además otro tema importante, hay actividades presenciales para disfrutar y hay descuentos en libros por ser el último día. Te esperamos, gracias. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!